En días anteriores, el reconocido actor Fernando, el flaco Solórzano, denunció a través de sus redes sociales lo que sería un abuso por parte del restaurante El Costeño, ubicado en Playa Blanca, Santa Marta, luego de que ese le cobrara un precio elevado por un almuerzo. Mirona, arriba la sierra, es una maravilla, es de los lugares más bellos de Colombia, pero a los que venimos de fuera nos están dando muy duro en la cabeza, en serio, no hay caso. Por ejemplo, ayer me comí un pescado, un lebranche, ese lebranche normalmente costaba en el mercado 8 mil pesos, de pronto 15 mil pesos en ya una tienda. ¿Saben cuánto me clavaron a mí en Playa Blanca? 90 mil pesos. Como estaba con Lorena, fueron 180 mil pesos. No, hermano, o sea, un m*** para la Secretaría de Turismo, está andando muy duro en la cabeza y es algo que ustedes pueden controlar. 180 mil pesos por un par de lebranchas. Ante la acusación del actor, la administración del restaurante grabó un video donde indica que Solórzano está mintiendo al respecto y da su versión de lo ocurrido. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Carolina Franco Cárdenas, soy la administradora en el momento del restaurante El Costeño. Vengo a desmentir al señor Fernando Solórzano que dice que almorzó en el restaurante y un lebranche le costó 90 mil. Él vino no solamente con su esposa, sino con ocho personas más y al cual le brindó dos pargos a los lancheros. Vino en una lancha particular, vino a las una y media de la tarde, el seis, el día seis de julio. El lebranche se lo cobraron en 50 mil pesos, pero con un lebranche de dos libras y aquí el lebranche se cobra según tamaño y según peso. Y se le cobró en 50 mil pesos, se comió tres arroz de camarón, una sierra, un camarón al ajillo, tres limonadas y una gaseosa, que eso da un total de 408 mil pesos. En el video, el actor aclara que su intención no es atacar a los comerciantes de Santa Marta, pero indica que ante todo hay que mantener la honestidad con los precios. Bueno, primero que todo les quiero decir que hacer este video es bastante harto, es muy incómodo, pero pues toca, toca hermano, porque una persona me llamó mentiroso. Esa persona es la señora Andrea Carolina Franco, administradora del restaurante El Costeño, allá en Playa Blanca. Ella dice que los valores que yo di son errados, que es pura mentira y yo les voy a aclarar cómo fue la cuestión. Pónganle cuidado. Nosotros llegamos allá con un grupo de amigos, éramos ocho amigos y nos cobraron los siguientes precios. Por un lebranche, 80 mil pesos. Ahí sí me descaché yo. Dije 90, pero sí, eran 80 mil pesos. La sierra, 70 mil. La sierra sudada, 75 mil. El pargo, 60 mil. Y eran así este grande, pequeñitos. Cuando llegó la cuenta, daba la suma de 890 mil pesos. Nos pareció un poco exagerado y volvimos a sumar. Y nos daba 804 mil. Se habían equivocado. Igual nos parecía también muy costoso. Y comenzamos a alegar y a discutir. Llamamos al señor que nos había traído y le decíamos a la mesera que queríamos hablar con la administradora, con el dueño, con la dueña de ese restaurante. Y no, que no se puede, que está muy ocupada. Y pues, ¿cuál ocupada? Si tiene que venir aquí a poner la cara. No, que es que está haciendo unos jugos. No, pero mire, que ya le dijo que ya le rebajó y nos sacó otra cuenta, otra factura nueva, ¿sí? Quedaba 579 mil pesos. Seguía siendo muy costoso, pero dijimos, bueno, pues, paguemos. Entonces, señora Franco, esa factura que usted coloca ahí no es. Yo no sé si se la dio la mesera, si usted la hizo, pero eso no corresponde al pedido de nosotros, ¿sí? Y lo que estoy diciendo fue lo que ocurrió. Y no estoy diciendo esto para atacar a la gente de Santa Marta, para los trabajadores que están allá en el mar, en las playas, ¿no? Porque a mí me encanta ese sitio. Me encanta Santa Marta, me encanta sus alrededores, Tairona, las montañas, todo. Soy feliz allá. Pero, hombre, hago eso porque hay que ser honestos. Esa es la palabra. Hay que ser honestos. Los restaurantes tienen que tener unos precios, ¿sí? Y uno va allá y va tranquilo y va feliz y se regresa feliz. Hay que ser honestos. Solamente quería hacer el video por eso. ¿Ok? Por último, el actor aclara que ama a Santa Marta y que le gusta ir mucho a sus lugares exóticos. Por ende, lo más seguro es que muy pronto regresará. Jorge Escorcia, elámbito.com. Elámbito.com.